Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal Super Channel. Y como siempre les recuerdo, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. Como muchos saben, la guapísima Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenny Rivera y cantante de música regional mexicana, se encuentra viviendo una de las etapas más felices de su vida, pues se encuentra muy bien profesionalmente y muy feliz en el amor. Fue en el mes de mayo del año 2021 cuando la cantante confirmó su relación con Emilio Sánchez, un fotógrafo y empresario estadounidense con raíces mexicanas. Como muchos saben, la hija mayor de la fallecida cantante de música regional mexicana Jenny Rivera vivía junto con su hermano más pequeño de 23 años, quien hace muy poquito tiempo voló a su nido. Pues para una entrevista, él asegura que cree que fue lo mejor que pudo haber hecho, pues su hermana Chiquis Rivera y Emilio necesitan un espacio solos ya que piensan agrandar su familia. Asimismo como lo escucharon, tal parece Chiquis Rivera, posiblemente este año o el próximo, se convertirá en madre. Pues la hermosa mexicana de 38 años no quiere esperar más, puesto que ya se siente muy madura para tener a su bebé. Y claro, por supuesto, siente que Emilio Sánchez es el indicado. ¿Qué les parece? Bueno mis hermosos, hasta aquí el video. Si les ha gustado no olviden regalarnos un like, compartir y activar la campana de notificaciones para los nuevos videos. Pero sobre todo no olvides suscribirte para que seas parte de esa hermosa familia.